El 31 de diciembre, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, solicita audiencia para tratar el tema del Dragos Mart al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, petición que prende los focos rojos en Quintana Roo. El titular de la dependencia ordena al delegado, José Julio Aranda Manzanero, recabar toda la información disponible para conocer los impactos del proyecto a todas las ramas del sector productivo estatal. En entrevista con Canal 10, el funcionario señala que la idea es tener un panorama claro, y es que, lamenta, en 2012 el único que aborde el polémico proyecto son tres temas. Desarrollo inmobiliario, ecológico y un poco sobre el migratorio. No hemos platicado para nada del tema de manejo de mercancías, esto es el tema de comercio exterior, no hemos platicado para nada del tema doanero, el tema de traslado, transporte, cumplimiento de normas, etiquetados, certificaciones de origen, el tema de recintos fiscalizados nos queda pendiente. También está el tema laboral, añade el representante de economía, además de saber qué va a pasar con las pymes que tengan actividades similares a las que van a atraer las empresas extranjeras. Dice que ya se platica con los actores involucrados a manera de poder tener información real para externarlas a cámaras empresariales y autoridades municipales y estatales, pero con datos concretos y no solo de palabra. José Julio Aranda reconoce que causa incertidumbre que varios estados ya se pronuncien contra la instalación de Dragon Mar, y es que a la fecha son Guanajuato, Tabasco, Yucatán, Chiapas, Campeche, Veracruz y Tamaulipas. Sí, precisamente el trabajo que nos están encargando por parte del señor secretario de Economía, el de Alfonso Guajardo, es tener la información real de cómo se va dando el desarrollo del proyecto. Por eso yo comentaba al principio de que mucho de lo que yo siento que se está platicando a nivel mediático es básicamente informaciones que han salido. El delegado añade que incluso ya hay pronunciamientos de la Concamina y la Canacintra, entre otros organismos empresariales, y reitera que se pretende tener los datos duros para generar un criterio concreto sobre el tema. En tanto, y tras la petición del mandatario guanajuatense, Juan Carlos López Rodríguez, cabeza visible del proyecto en Cancún, solo atiene a responder mediante un boletín que no dice nada nuevo. Es una repetición de lo que manifiesta cada que da la cara. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Gracias por ver el video.